Del día 0, es decir, donde se produce el contagio, hasta el día 5 es el periodo de incubación. No hay síntomas, la PCR es negativa, no hay suficiente carga viral para que dé positiva, pero el paciente sí contagia. Este periodo es imposible de saber quién está incubando más que creer y que cada operario sea responsable de los contactos con los que tiene. A partir del día 5 al día 10, sube la carga viral hasta su pico máximo, hace una meseta y desciende al día 14. Del día 5 al día 14, aparecen los síntomas. El periodo sintomático más florido es entre el día 5 y el día 10. A partir del día 10, empieza la mejoría. Este es el periodo de enfermedad. Hay síntomas, hay suficiente carga viral, la PCR es positiva, el paciente contagia. Los test rápidos que se hacían al principio dosan anticuerpos, es decir, la defensa del paciente contra el virus. En la etapa aguda o sintomática, se dosa IgM. La IgM aparece entre el quinto y el séptimo día recién. O sea que un test rápido negativo en el periodo inicial, tampoco determina que el paciente no esté infectado, porque recién entre el día 5 a 7 tenemos IgM positiva. Después del día 14, es la recuperación, que puede llevar 21, 28, 35 días. El paciente está en recuperación, la PCR se negativiza, no contagia, hay escasos síntomas, la IgM es negativa y aparece la IgG. Este es el anticuerpo marcador de que el paciente tuvo COVID. Lo que se está viendo es que no todos los pacientes que tuvieron una PCR positiva levantan anticuerpos, por eso se pueden volver a reinfectar en forma más rápida. Los que tuvieron COVID, que tienen anticuerpos, pueden donar plasma.